Hola a todos y bienvenidos de nuevo un día a vuestro canal. ¿Qué tal estáis? Bueno, mi nombre es Uxia Rojas y hoy os tengo preparado un vídeo que yo hacía muchísimo tiempo que no os hacía. Es un haul del mercadillo con ropa súper económica porque tan solo me ha costado cada prenda de las que os voy a enseñar ahora un euro. Y realmente me fui con mi madre a dar una vueltecita por el mercadito que pone los jueves por la mañana en Torre Fiel, ya que mi madre vive cerquita de esa zona, y nos fuimos a dar una vuelta. Hacía ya bastante tiempo que no iba yo al mercadillo. Entonces, vi que ahora prácticamente casi todos los puestos que hay en el mercadillo son de este tipo de ropa, y empezamos a buscar eso un poquito por encima, a ver si encontrábamos algo. Digo, así de paso también os hago un vídeo para que podáis ver lo que vais a poder encontrar por estos precios. Y me he traído bastantes cosas. Todo lo que os voy a enseñar ahora, todo, 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 no es para mí. Hay algunas cositas que son para mi hermana. Pero bueno, os tengo que decir que en total, con las prendas que hemos comprado las dos, nos hemos gastado 14 euros. O sea, súper poquito. Y lo mejor de todo es el ratito, pues, entretenido que pasas en el mercadito, dando una vueltecita, viendo cosas. Y os voy a enseñar lo que yo he cogido para ver qué os parece. También os quiero decir que en esta ocasión había muchísimas tallas grandes. Porque a veces cuando os he hecho este tipo de vídeo, me decís que siempre que vais vosotras, todo lo que encontráis son tallas pequeñitas. En esta ocasión era todo lo contrario. Yo todo lo que cogía eran tallas XL, XXL. Me costó un poquito encontrar pantalones de mi talla. Pero bueno, yo os lo enseño para que veáis todo lo que se puede comprar. Yo ya lo tengo todo lavadito. Ya lo he lavado todo y ya lo tengo aquí para enseñaros a vosotras. Mirad, lo primero que me he cogido es esta especie de cortavientos que es de Leftys. Mirad. Es de Leftys y había muchísimas cosas hasta con etiqueta. Porque muchas veces, pues a lo mejor, de tiendas que les sobran cosas o no sé de dónde lo sacan, si queréis que os diga la verdad no lo sé, tienen muchísimas prendas con etiqueta también. O sea que son nuevas. Pero bueno, yo vi este cortavientos porque muchas veces voy en la moto con mi marido y por no llevar ahora que todavía hace calor aquí en Valencia, algo muy gordito, pues vi que esto me podía venir bien y me lo he cogido. Mirad, es un cortavientos en color beige, finito, de Leftys. Es una talla L, pero yo vi que para ser una talla L, pues era bastante pequeñito. En la parte de abajo lleva esta gomita y las cremalleras están perfectas. Sí que os digo que cuando vayáis a los mercadillos, si vais y os gusta, pues comprar ropa también de este tipo de segunda mano de vez en cuando, que os fijéis muy bien en las cremalleras. Porque a mí ya me ha pasado con varias chaquetas así gorditas de invierno que me he cogido, que no me han costado un euro, me han costado a lo mejor tres o cuatro euros, que también está muy bien. Pero luego al llegar a casa he visto que la cremallera estaba rota y te cuesta más la cremallera que realmente pues lo que vale en sí la chaqueta. Entonces fijaros en esas cositas también que es muy importante. Luego vi este pantalón, que este sí que es para mi hija. Mirad, es un pantalón de la marca Only, la talla S, de estos elásticos entalladitos, de estos así como si fueran pues de polipiel, que normalmente todos los inviernos yo siempre suelo comprar alguno, pues en Leftys, en Primar. Y mi hija ya tenía uno de Stradivarius, de hace un par de años, que se lo ha puesto muchísimo. Y por la parte de atrás, es decir, por la parte de aquí del culete, pues lo tenía ya todo pelado. Entonces lo vi, yo sabía que le iba a gustar porque ya veis que es un pantalón súper súper básico, como si fuera un vaquerito, pero de estos que son así de este tejido. Y se lo cogí. Ya se lo ha probado, os tengo que decir que le queda perfecto. Y de hecho yo me lo voy a probar porque al ser elástico, este pantalón también da más talla. Yo creo que por un euro, este pantalón que está completamente nuevo, porque si os fijáis, es que no tiene nada, está perfecto. La cremallera está bien, está todo bien. Antes de cogerlo ya lo estuve mirando porque es que aunque valga un euro, pues tampoco lo vas a coger para que al final no te haga paño y lo tengas que tirar tú. Entonces, este pantaloncito también lo hemos cogido, que yo creo que nos lo vamos a poner las dos. Bueno, mirad, siguiendo con los pantalones de este estilo, he encontrado este pantalón también que es del mismo estilo, que yo tengo uno igual, igual de primar del año pasado, lo que pasa que el mío es la talla S, y este es una talla XS que a mi hija también le viene perfecto. Este pantalón o estas mallitas yo creo que me costaron, es que no me acuerdo, ¿eh? El año pasado en primar sobre 10 o 12 euros, que estaba muy bien, y yo las tengo impecables, y no os podéis imaginar las veces que me las puse yo el año pasado, porque yo la verdad es que este tipo de pantalón me lo pongo tanto para arreglarme un poquito más, con unos botines, con un suéter así más chulo, con una camisa, o igual me lo pongo con zapatillas para entre semana, ya que son súper calentitos y los utilizo muchísimo. Entonces, por un euro se los he traído también a mi hija, y mirad cómo están los pantalones, impecables. Vale, a ver qué más os enseño. Mirad, luego he cogido pantalones, de estos así, de pitillo, que a mí me siguen gustando igualmente los pantalones de pitillo. Sé que es verdad que ahora ya llevo pantalones de otro tipo, más anchitos, como por ejemplo, estos que llevo ahora, que están muy chulos también, que estos son de Verska, pero bueno, aún así yo me sigo poniendo los pantalones de pitillo, porque me siguen gustando. Entonces, he cogido dos o tres modelos que os voy a enseñar ahora. Pues mirad, me he cogido este, que yo creo que es de primar, de la talla 36, que es la que normalmente yo utilizo, ya que llevan elástico, si no sería una 38. Y estos pantalones yo me los pongo muchísimo, como ya os he dicho, yo estos pantalones me los suelo poner a diario, para ir cómoda, con mis zapatillas, así para el día a día. Y es un pantalón súper básico, ya lo veis, que este pantalón en primar, pues seguramente nos costaría a lo mejor, ahora en los tiempos que estamos, prácticamente 20 euros, y yo vi que estaba perfecto, y también por un euro me lo he traído. De este tipo de pantalones había, que no os podéis ni imaginar, pero es que de los anchos también había, pero tenían muchos agujeros por la parte de la rodilla, y eso, y a mí ya así con tanto agujero, como que ya no me llama la atención. Entonces, cogí este por un euro, que ahora me lo estaréis viendo ya puesto, un pantalón súper sencillo, ya sabéis que están aquellas personas que me conocéis, que yo soy de utilizar ropa muy sencilla en el día a día. Mira, luego vi este, en color marrón, que a mí el color marrón para el invierno, os tengo que decir que me encanta, es un color marrón que no es súper oscuro, pero está muy bien, también de estos elásticos, ajustadito, pero este ya no es tan ajustado, como el otro que os he enseñado. Es de pitillo también, de estos estrechitos, pero un pantalón que parece un poquito más cómodo. Lleva elástico también, este, cuando yo lo vi, miré la talla, y es una talla 34, pero yo sabía que este me iba a estar bien, porque para ser una talla 34, ya veis que es más grande. También me fijé en que la cremallera, otra cosa a tener en cuenta, es que no fuera una cremallera de estas, muy, muy cortitas, porque si no, el pantalón es de talla bajo, y a mí los pantalones tan bajitos, pues como que ya no me gustan, no los veo nada cómodos. Entonces ya veis, este pantalón está súper bien, no sé de qué marca es, bueno, ya sabéis que a mí las marcas tampoco me importan demasiado. Aquí pone, Wonder Jeans Classic, no tengo ni idea si es una marca, o si no es ninguna marca, pero el pantalón en sí, está bastante bien. Se ve un pantalón también muy cómodo, y ya os digo yo, que para el día a día, también lo voy a utilizar muchísimo. Este pantalón, también me ha costado tan solo un euro. Vale, les voy a enseñar un pantalón, que se ha cogido mi hermana, que ya veis que se ve súper pequeñito, pero también es un pantalón de estos elásticos, lo que pasa es que yo ya sabía que a mí esto no me iba a estar bien. Es la talla 36, pero para ser una talla 36, es súper pequeñito. Luego, estira de aquí, y me gustó el color, porque a mí este tipo de color, para invierno, también me gusta mucho, pero vi que tenía los rotos estos aquí, y también en la parte de abajo, y como ya sabéis que yo soy súper frionera, aparte de que sabía que no me iba a estar bien, pues no lo cogí. Bueno, pues el pantalón sería este, también está bastante bien, se puede decir que está bastante nuevo, la cremallera, como ya os he dicho, perfecta, y luego lleva el detalle de los rotos, en la rodilla, y también en la parte de abajo. También un euro este pantalón. Bueno, pues mirad, yo me he cogido esta blazer, que yo creo que por un euro, pues tampoco la podéis dejar pasar. Me quiero pasar, porque quiero ver si encuentro alguna negra también, de estas así, baratitas, que luego te pones súper contenta cuando te la llevas a casa. Pero el euro no vi ninguna. De todas formas, me quiero pasar también por el mercadito que ponen los sábados en Benicara, en la zona de donde está el hipercore y todo eso, porque ahí sí que hay muchísimas cosas. Mirad, es de Stradivarius. Mirad, es una talla L, pero yo vi que tampoco era demasiado grande, sobre todo, me fijé en la parte de los hombros. La blazer está completamente nueva, nos viene con el forrito este, a rayitas en la parte de dentro. Luego, en la manga también lo lleva, que luego queda muy bien, si tú, por ejemplo, pues que a la primavera, te la quieres arremangar un poquito, queda más chula, y se ve también más estilosa. Y luego lleva estos bolsillitos también, en la parte delantera. Mirad, está súper nueva, el color os tengo que decir que me encanta, me falta plancharla, eso sí que es verdad, porque me he puesto, haceros el vídeo, en el momento que he recogido la ropa del tendedero, pero bueno, una vez planchada, esta blazer está también muy bien. Una blazer que yo creo que tampoco pasa, pues prácticamente nunca de moda, lleva sus botoncitos en la parte delantera, y ya estáis viendo también la imagen de cómo queda puesta. Realmente os digo que hay veces que hay cosas que merecen muchísimo la pena, hay otras veces que vas y no encuentras nada, o simplemente tu talla, pues no la encuentras. Pero yo creo que por un euro cada prenda, no se puede pedir más. Mirad, luego yo también vi este sotercito, que ya veis que es súper básico, de manga, pues, tres cuartos, es una manga tres cuartos, que para ahora me lo puedo poner sin ningún problema. Son de estos de Canal E, la marca es Caché Caché, y es una talla M. Un sotercito súper básico, porque ya sabéis que estos de rayas, pues prácticamente se llevan todos los años. Luego lleva el detalle, este de los botoncitos también, en la manga, y la verdad es que lo vi, y dije, venga, pues este me lo llevo, porque por un euro, ya sé que me lo voy a poner bastante, sobre todo ahora ya, pues en otoño, y luego a lo mejor más cara en la primavera. Bueno, pues siguiendo con los vaqueros, os enseño otro pantalón, que se ha cogido mi hermana, y yo creo que el color está muy bien. Ya veis que este pantalón parece que prácticamente, pues ni lo han lavado, porque está súper nuevo. A mí este color también me gusta mucho, así para ahora, para el invierno. Lo que pasa es que este lo vio a ella, y se lo ha cogido a ella, y no pasa nada, porque las cosas están para compartirlas. Entonces sería, este pantaloncito de aquí, también de estos ajustaditos, que este es una de la 36, como ya os he dicho, un básico también, para tenerlo en el armario, y ponértelo pues de diferentes formas, tanto con zapatillas, como con botines, o con lo que tú quieras, y por un euro no está nada mal. Estos pantalones que yo os enseño, ya sabéis, que normalmente están por sobre 20 euros, entre 15 y 20 euros. Yo soy mucho de comprar este tipo de pantalón, en Stradivarius, porque me encantan, pero bueno, oye, si te das una vueltecita, y encuentras un pantalón de este tipo, por un euro, pues te lo llevas a casa, porque yo creo que está fenomenal. Y ahora ya por último, os enseño, este chaleco, que mi hermana no sabe, si lo odia o lo ama, mirad, es un chaleco de Animal Print, que ya sabéis que ahora, pues esto se lleva muchísimo, de estos súper calentitos, que también está por tan solo un euro, este no sé de dónde es, no, no lo sé, no sé qué marca es, es la talla S, y te vienen con la capuchita, y luego lleva el detalle este, de los pompones. Yo por ejemplo, es que no soy mucho del estilo, del Animal Print, a lo mejor un sutercito así, más básico, o que lleve un detalle, o algo de eso así de, pues de este estampado, sí que me gusta, o una bufandita, o lo que sea, pero bueno, ella no sabía qué hacer, y yo le dije, vamos a ver, digo, por un euro solamente, con que te lo pongas, cuatro veces, ya le ha sacado partido, luego lo mejor de todo, eso sí que es verdad, es que es muy calentito, lleva su capucha, y tú luego esto te lo pones, con un maquero, en color negro, con unos pantalones de estos, que os he enseñado antes, de estos así de polipied, en color negro, y luego un sutercito de cuello alto, por ejemplo, debajo, de estos de caralé, y también vamos bien. Yo la verdad es que no sé si lo hubiera cogido, si queréis que os diga, la verdad no lo sé, pero más que nada, porque no es mi estilo, pero si a vosotros os gusta, este tipo de estampado, no me digáis que por un euro, no está bien, y ya veis que el chaleco, es que está perfecto, o sea, es que no tiene nada, los bolsillos están bien, la capucha está bien, el elástico de abajo está bien, porque tampoco tiene, ningún resto de nada pegado, y lo que es la goma, y la verdad, es que, pues oye, también es una buena compra, si os gusta, este tipo de, pues eso, de material y de tejido, entonces, esto ha sido lo que hemos comprado, nosotras en esta ocasión, todo esto que os he enseñado, por 14 euros, no sé si eran 14 o 15, pero yo sé que solamente pagué 7 euros, o sea, que súper bien, de hecho, esta semana, que justo este sábado, a mí no me toca trabajar, que lo tengo libre, voy a ver si me paso por el mercadillo de Benicalab, que ya sabéis que es enorme, sobre todo para todas aquellas personas, que seáis de Valencia, ya lo sabéis, y a ver si allí me doy una vueltecita, encuentro alguna blazer en color negro, que merezca la pena, y luego es que tienen bolsos, que tienen de todo, ya os haré más vídeos de este tipo, venga chicas, pues me despido, y deciros que nos vemos, súper súper prontito, en el siguiente vídeo, hasta la próxima, adiós,